Enmarcando la ceremonia vigésima tercera de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Tezotlán, en la que egresaron un total de 274 estudiantes de carreras de Ingeniería en Informática, Industrial, Sistemas Computacionales, Mecatrónica, Industrias Alimentarias y Gestión Empresarial, el director de Tecnológicos Descentralizados en el país y padrino de la generación, Manuel Chávez Sainz, mencionó que el instituto cuenta con importantes logros de sus 25 años de existencia en el aspecto académico. Dentro del marco del 25 aniversario del Tecnológico de Tezotlán, felicidades maestro Gustavo, felicidades a toda la plantilla laboral y estudiantil por todos los logros en estos 25 años y un especial reconocimiento por el primer lugar en el evento nacional estudiantil de innovación tecnológica 2017 con el proyecto Siguiendo TKNM, aplicación para el seguimiento de los egresados de TKNM, desarrollado orgullosamente por estudiantes de este tecnológico. Estimados colegas, estimados ingenieros, hoy todos sentimos una gran alegría por ustedes, quienes con su esmero, dedicación, esfuerzo y sacrificio han trabajado durante años para lograr una meta, terminar esta etapa y sobre todo para alcanzar la cima que se producieron. Hoy, gracias a su formación emprendedora, innovadora, creativa y de calidad, les toca poner en alto el nombre del Tecnológico Nacional de México, poner en alto su alma mater, el Tecnológico Superior de Tezotlán, poner en alto el Estado de Puebla y sobre todo poner en alto y con mucho orgullo a nuestro país. Les pido y los exhorto que todo esto lo hagamos pensando siempre bajo los valores universales para los cuales nos debemos de regir como son el respeto, igualdad, integridad, equidad, responsabilidad, honradez, justicia, transparencia, cuidado del medio ambiente, generosidad e inclusión. El funcionario que fue padrino de la generación recibió un reconocimiento y además, antes al hacer uso de la palabra, el director de Educación Superior dijo que el Estado de Puebla es la tercera entidad con más instituciones de educación superior después de la Ciudad y el Estado de México. Por ello, hay un gran reto ya que más de 75 mil alumnos son de otros estados o países y el 51% de la matrícula lo representan mujeres. Y eso, de verdad, que nos llena de mucho, mucho orgullo. Decirles que esta importante institución, el Instituto Tecnológico Superior de Tezotlán, hoy alberga más de siete programas académicos, siendo uno de los 50 municipios donde tenemos una institución de educación superior de los 217 que conforman nuestra entidad. Con una matrícula en el presente ciclo escolar de 2.548 alumnos y eso, de verdad, es de especial reconocimiento para la vida productiva, social y cultural de cualquier región. La calidad y el liderazgo del Instituto Tecnológico Superior de Tezotlán ha quedado demostrada en las acciones y acreditaciones que cuenta, dentro de las que destacan la recertificación en el sistema de gestión de la calidad de la norma ISO 9001-2008, la acreditación obtenida por parte del Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Cómputo y la otorgada por el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contraduría de Administración Pública. A través de la Secretaría de Educación Pública se lleva a cabo la revisión y mejora continua a los planes de estudio y se busca motivar a los jóvenes con mejores promedios, con la finalidad de que las instituciones se mantengan en los más altos estándares de calidad. Prueba de lo anterior es que se han beneficiado aproximadamente 385 alumnos de este instituto con el otorgamiento de becas, manutención y de apoyo al transporte. Quiero decirles también que en este marco, esta mañana es para el recuerdo, para disfrutar, para sentirse orgullosos y orgullosas, es motivo de alegría y fiesta para todos los presentes. Agradezco la amorosa invitación que nos ha hecho nuestro Gustavo Urbán, director general del Instituto Tecnológico Superior de Teciutlán. En la ceremonia efectuada en el Centro de Convenciones de Teciutlán, además se entregaron reconocimientos, uno por carrera, a los mejores estudiantes con resultados académicos de excelencia. Al evento acudió la diputada local, Corona Salazar Álvarez, quien felicitó a los egresados y a sus padres por su constancia de superación y logros, que en breve lo ratificarán en la superación profesional y laboral dentro del ámbito de la competencia.